¡Bien! 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 ¡Vamos por mar, chicos! ¡Vamos por mar! ¡Vamos, Santana! ¡Bien! ¡Quieren gol, quieren gol! ¡Quién! ¡Ey, jalonazo, árbitro! ¡Eso! ¿Qué? ¿Y acá bien? Ya vi con ganas ahí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ayúdenme atrás Ayúdenme atrás Vamos, 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 con seguridad No, 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 no Ayúdenme atrás Ayúdenme atrás Uy, qué bien, no, 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 no ¡Vamos, barrio! ¡Vamos más! ¡Vamos más goles! Bien, Gonza, bien. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡A más, Nilo! ¡No le tiran un trallazo! ¡Desde ahí la mete! ¡Te lo juro! ¡Ey, ey, ey! ¡Ya allá anda todo chavante, un taco diferente! ¡Ey, excelente! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Charly! ¡Vamos, Charly! ¡Vamos, Charly! ¡No pasa, José! ¡No pasa! ¡Vamos! ¡Siga tocando, siga tocando! ¡Métase, métase, métase! ¡Métase, métase! No, no, no. 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 No, no, no.